La Fátima es novia de él, o sea, anda diciendo Franklin Y la Fátima le dijo que por qué andaba diciendo eso Ya le reclamó ya, con hombre pues Pero la Fátima le dijo que no estuviera diciendo cosas que no son ciertas pues Porque le iba a correr la picha Y este, y este Y no sé, digo Y va con el ganado, dijo la Fátima Pues párole a hacer Me vas a correr la picha Y andan diciendo que todo lo que es de la Fátima es de él Imagínense si la Fátima le anda cayendo al diablo va Y la del diablo es de la Fátima Entonces quiere decir que la del diablo también es de Franklin Con solo que no diga que las amigas Dije la mona, pero también mi hija, dije la mona Rápido la defiende Con solo que no diga que las amigas también Vaya chicos, chicas Gracias, gracias Sí, bastante Que rico el clima Miren, desde tempranito nos venimos Gracias a la batalla que tuvimos campal Se nos agotó el tiempo Así, estuvo bueno Estuvo bueno ¿Sabes cómo aparece un alguien? ¿Cómo? Dos rinocerantes En un carrito Dos rinocerantes En un carrito ¿Y Isla de? Sí Y medicana Venga, vex Esperen, la vamos a decir aquí Venga, venga, venga A todas las amigas Miren ¿Saben qué dijo la norma de ustedes? Sí Vaya, ustedes venían Ajá Como ustedes todos venían al frente Entonces dijo ¿Saben? Vamos a venir al frente Esperate Esperate Entonces Dice la norma Vean el carrito verde Dijo Ajá Le dijimos nosotros Vimos todo así ¿Qué parece eso? Dijo No sé Le dijimos nosotros Y dice No están viendo Me dice Aquí se han confundido Piensan que el safari Los rinocerantes Son los que conducen Me dijo Como el carrito parece De safari Ajá Entonces me dijo Ahora los rinocerantes Conducen Amigas ¿Dónde? ¿Dónde? Pues la norma No le importa No, no Es que Según la medicina Yo sabía que lo dije Entonces por eso Dije que le vale Déjame decirte algo Para empezar Yo aquí no tengo amigas Que salga con ella Y con la gladi Y con quien se llama O sea que la gladi Nuestra amiga La gladi Mi mamá Que de vos Nunca iba a hablar Mira gladi Mi compañero de trabajo Porque como yo Ni a eso Llegas Y yo Tampoco Yo soy de limpieza Ya no te voy a estar dejando En el carrito Mira Y la corina ¿Qué es la corina Que es para vos? No, ella es compañera de trabajo Y la gladi Y la gladi Ella es mi patrona de cocina Sí Y la chiclín ¿Qué es la chiclín? ¿Qué la chiclín? ¿Qué es la chiclín? No, la chiclín no es nada la moto supervisando porque las demás no hacen nada según si va a ser que le gusta hablar a cuando no está la mexicana porque todo lo que dice porque lo ha dicho nosotros se va a quejar a ver que escuché que está hablando ahorita la chiclín nomás que se hace la loca estaba diciendo de que vos sólo hablar de las demás pero vos tampoco haces nada sabes que dice sabes que dice de que vos en la casa pasada si no te la enferma dice y que por eso no trabajas yo tengo algo que decir la chiclín me dijo esta sirena dijo sólo con un espejo viendo dientes que acaba de poner pero si quiero me he puesto dientes que dijo la casa le van a hacer ah chiclín como ha cambiado algo guau porque por donde el carrito negro a a mí también y entonces como les decía chicos y chicas y ah ah y 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 salud y agregó lo que está lejos de la medicina en cinco minutos llega caminando aquí en línea recta vez no por calmaditos y y cómo crees que me lleven las dos cosas y a que vaya por el carrito y después se traiga la moto de franklin y 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